Gero Record San Cristóbal, Venezuela Gregory Me pica loco, ella quiere bailar conmigo Se envuelve en la disco, no quiere sudar Bailando Gero Record Se envuelve en la disco, no quiere parar La invito a gozar, ella pide que le den más Ella pide fuego, ella pide, pide que yo le dé candela Ella sabe que soy el gasta de Venezuela Cuando siente la suela por todas partes Ella quiere bailar conmigo, nebuliarse Y sentirse placentera en la zona Sentirse suave como la descontrola Sentir como se quita lentamente la ropa Va a sentir que Gregory Venezuela pues le provoca Ella 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 le provoca